La Feria del Libro en Morelia, en sus primeros días, ha sido una verdadera aventura, pero no sólo de la lectura, también de las experiencias docentes, de las conferencias magistrales y sobre todo una aventura musical con los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Centro Cultural del México Contemporáneo en el Centro Histórico de la capital michoacana. Bajo la dirección artística de Erika Ramírez Pérez y de Patricio Méndez Garrido, la orquesta despertó la curiosidad de los lectores que estaban en los pasillos de la feria, quienes no tardaron en incorporarse al ágora principal de este recinto cultural. Cientos de morelianos y morelianas se deleitaron con el vals de Johan Strauss, se emocionaron con el repertorio del popurrí mexicano y se sorprendieron con la magnífica ejecución del segundo himno mexicano, el huapango de Moncayo. Después de dos presentaciones en la Feria Internacional del Libro de Morelia, se sembró un excelente precedente del amplio repertorio y trabajo cultural que tiene el Cente, para acompañar las obras editoriales que se dan cita en el stand Cente Phil de esta y muchas otras ferias internacionales del libro. Teresa López-Lorrián, Cente Noticias. En la aventura de la lectura, el Cente está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 Cente, por la educación al servicio del pueblo.